Veo que tienes claro el mensaje, parece que no eres estúpido como creía Si si, muy interesante tu mierda, ahora para que me llamaste Aprende a respetar a los que están por encima de ti, puede que no acabes muy bien Ah si, porque mejor no vienes y me lo pruebas Escucha, ahora mismo no estamos pasando por un buen momento Nuestro líder acaba de ser asesinado a manos de los Forel y de San Fierro Le tendieron una trampa, el viaje de negocios resultó ser una mentira De todas formas, es algo que no necesitas saber, ahora bien Necesitamos armamento, no se sabe si en algún momento tengamos un tiroteo contra otra mafia De acuerdo, donde queda ese puto punto No, estas entendiéndolo todo mal chico Entonces como va el jodido asunto Hay unas fabricas de armas cerca, metete, y hazte con todas las que puedas Oh claro, sin ninguna recompensa a cambio Un balazote es suficiente Muy bien, ¿te crees que soy adivino? Te iba a llamar para decirte donde están las fabricas, pero ya que estas asi Déjate de estupideces y comienza a hablar Vigila el tomo maricón Dime donde están las putas fabricas Hay una igualitud de states, no hay armas de tan buena calidad, pero da igual Algunos centímetros más tarde Deepak Deepak ¡Gracias! Unos momentos después Bien cabrón, ya tengo una bolsa ¿Dónde queda la otra fábrica? El país es tan lejos Pero sabes que me vale una hectárea de verga Oh, muchas gracias por tu consideración hijo de puta Una hora después La policía no ha de estar feliz en estos momentos Es mejor echar humo de aquí Me pareció haber visto un helicóptero en algún lado Tal vez me ayude a salir de aquí ¡Gracias! 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 Mucho mucho más tarde ¿Qué mierda estoy haciendo? No No soy marioneta de nadie Se acabó el juego Se les acabó a ellos 20 minutos después Hey hijo de puta, sal de ahí ¿Qué? ¿Ya tienes todas las amas? No, pero tengo algo mejor para ti Para todos ustedes ¿Y dime qué es? Un balazo para cada uno de ustedes, malditas perras Sabía que harías eso, de todas formas solo te estaba utilizando ¿Cómo dices? Exacto, Leonardo, el líder de nuestra mafia, él nunca se fue Todo era parte de un plan para aprovecharte al máximo Y ahora resulta que ustedes son explotadores laborales Ya no nos sirves MaxiSood 20 minutos después Vaya Al parecer se les ha acabado el tiempo Fue mala idea meterse conmigo Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Hey Max, ¿cómo estás? Jack, ¿dónde estás? Eh, estoy en San Fierro, creo que ya te lo dije Bueno, acabo de resolver mis asuntos por aquí, ¿qué hay de ti? Un viejo amigo llamado James, me dio refugio después de haberme encontrado James, espera, él es uno de los hermanos de Rafael ¿Hablas en serio? Eso no lo sabía joder Voy para allá, no te olvides de avisarle a James De acuerdo Max, aquí te esperamos Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias I OPEN UP No está suscrito al canal Gracias por ver el video.